Hemos venido para darle honra y gloria al Señor. Alza tu voz y le cantamos al Señor. Alávelo con todo su corazón, iglesia. Hoy nos unimos para darle honor y gloria. Para darle toda la gloria y toda la alabanza. Pon a su voz y cantamos, díganlo. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más de Él. Yo quiero más de Él. Mi presencia. Yo quiero más y más de Él. En el principio del Espíritu de Dios. Se movía sobre Él. En el principio del Espíritu de Dios. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Él está viviendo dentro de mi corazón. Y yo quiero más. Él está dispuesto para llenarnos. Para tu voz y le damos gracias, tío Gracias, Jesús Yo quiero escuchar su voz, iglesia, vamos, dale gracias Gracias, Jesús Él ha sido fiel Por ayudarme Por bendecirte Una vez más diciendo, Lilo, vamos Oh, gracias, Jesús Gracias Por ayudarme No Por bendecirte ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? No tengo fiel Porque todas las cosas son tuyas Mi vida también Mi vida también ¿Quién le daré? Mi alabanza Allá del cielo Y nos veremos Allá del cielo Y nos veremos Allá del cielo Allá del cielo Y es felicidad Y es felicidad Vamos a ser claro Lo vamos Dígalo El evangelio El evangelio El evangelio El evangelio Abra tu boca Vamos Abre, 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 abre Abre, abre, abre Díno Y es felicidad Y es felicidad El evangelio Es poder de Dios El evangelio Es poder de Dios El evangelio Es poder de Dios Sí, sí Es poder de Dios Sí, sí Es poder de Dios Vamos Dígalo Sí, sí Es poder de Dios Sí, sí Es poder de Dios Sí, sí Es poder de Dios Espíritu Santo Lléname 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 Espíritu Santo Lléname 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 con tu poder Y hay poder del Espíritu Santo Y hay poder del Espíritu Santo Así, así, así sí al abatrío ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Así, así, así sí al abatrío Así, 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 así sí al abatrío Así, así, así sí al abatrío Así, 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 así sí al abatrío Se mueve, se mueve, se mueve con poder ¡Abre tu boca, iglesia, pida más de su gloria! Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Él está aquí Él está aquí Él está aquí Poder y de Dios, poder y de Dios Poder y de Dios, poder y de Dios Poder y de Dios, poder y de Dios Poder y de Dios, la gloria de Dios La gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios ¡Vamos, pida más, vamos! ¡Abre, abre, 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 abre! La gloria a Dios 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 La gloria a Dios